Gracias, Nicolás. Información en vivo desde la región de Puno. A estas horas del día en la ciudad de Ilave, lugar donde han fallecido los miembros del ejército, nos referimos al cabo Franz Canazas Caguaya, Elvis Pari Quispe, Carlos Quispe Montalico, Alex Quispe Serrano, Percy Castillo Pongo y Elías Lupaca Inquilla. Estos miembros del ejército, como bien sabemos, han fallecido el último domingo, luego de intentar cruzar el río Ilave. Posterior a ello, la noche de ayer, estos miembros del ejército han sido velados en una instalación conocida como el Auditorio, que lo ha proporcionado la Municipalidad Provincial de Ilave. Y posterior a ello, en horas de la mañana, salieron los esferetros de estos seis miembros del ejército peruano para también que la población pudiera rendirle el homenaje correspondiente en la Plaza de Armas. La población, junto al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilave, nos referimos al señor Richard Ururicueva, le han rendido un homenaje en la Plaza de Armas de este distrito. A la vez, los deudos han colocado una especie de cajas de cartón, en donde la población también estaba depositando monedas, billetes, para poder apoyar y ver y cubrir los gastos que implica el sepelio de cada uno de estos miembros de nuestro ejército. Posterior a ello, según tenemos información a estas horas del día, los cuerpos han sido trasladados al cuartel de Ilave, en donde también se les va a rendir un homenaje. Posterior a ello, ya cada uno de los familiares retirará el cuerpo de sus seres queridos y los llevará a sus lugares de origen, que dicho sea de paso, es en la provincia de Ilave y también en la provincia de Chucuito. A cada centro poblado van a estar dirigiéndose cada uno de estos soldados. Nicolás, si me permites, también ha habido durante la noche, se nos ha informado de un nuevo enfrentamiento entre la población y los miembros del ejército. Producto de ello, ha resultado con una herida abierta, con orificio de entrada y salida, descartar fractura de hueso parietal, la señora firma Peleto Barrios, de 30 años, según un comunicado oficial de la red de salud Chucuito. Ella ha ingresado durante la noche y ha pedido su alta voluntaria al promediar las 3 y 30 de la mañana. Este enfrentamiento habría ocurrido en el límite entre el distrito de Ilave y el distrito de Cepita. Eso es lo que les podemos informar, Nicolás, a estas horas de la mañana.